bienvenidos a mi canal cocinando con tina el día de hoy les voy a preparar una gelatina muy fácil y sencilla pero que les quedará muy bonita esta gelatina será de leche condensada con mora silvestre y por aquí tenemos los ingredientes que vamos a necesitar un molde puede ser de cualquier tipo yo tengo este que tiene una capacidad de nueve tazas también tengo aceite en spray una charola por aquí tengo una gelatina que es de mora silvestre es de agua dos sobrecitos de grenetina sin sabor cada sobrecito equivale a una cucharada sopera por este lado tenemos las leches para la gelatina de leche condensada que es una lata de leche condensada una lata de leche evaporada una taza de leche de vaca cuatro sobres de grenetina sin sabor estos son los ingredientes para la gelatina de leche condensada y esta gelatina muy bien les puede quedar para una fiesta de cumpleaños de niño para su esposo o para la ocasión que ustedes gusten vamos a comenzar con la preparación de esta gelatina vamos a comenzar a preparar esta gelatina para empezar vamos a diluir los dos sobrecitos de grenetina en media taza de agua fría los vamos a diluir muy bien y la vamos a dejar reposar para que esta grenetina se ponga dura a dejarla reposar antes de preparar la gelatina no olviden engrasar la charola a pasar al congelador por 10 minutos vamos a preparar la gelatina de mora silvestre esta gelatina es para cuatro tazas de agua yo voy a estar haciendo cuatro tazas de agua aquí tengo dos tazas de agua bien caliente voy a diluirlo en estas dos tazas de agua bien caliente ya que esté diluida le vamos a agregar las dos tazas de agua fría en total serán cuatro tazas de agua pero como queremos que nos quede firme por recuerden que le vamos a agregar los dos sobrecitos de grenetina por aquí ya la tenemos ya está dura ahorita la voy a poner en el microondas unos segundos a que quede líquida para agregarse la gelatina de mora silvestre recuerden batir muy bien su gelatina hasta que se le deshagan todos los granitos ya tenemos la gelatina de mora silvestre le vamos a agregar la grenetina los dos sobrecitos que ya tengo líquida y lo vamos a mezclar muy bien sacamos la charola del congelador ahora sí vamos a agregar la gelatina de mora silvestre en la charola yo aquí estoy aguardando lo de cinco onzas de esta gelatina esto va a ser la base que yo le voy a poner a la gelatina yo quiero que quede azul esta estrella o flor que quede azul así que lo que estoy aguardando son cinco onzas de esta gelatina vamos a pasar al refrigerador a que cuaje esta gelatina por cuatro horas o hasta que quede bien firme para hacer los cubitos ya que cuajó la gelatina de mora silvestre en este momento vamos a engrasar el molde que va a ser para la gelatina lo engrasamos muy bien por todos lados para que no se vaya a pegar la gelatina para no tener ningún problema al momento de desmoldar lo ya que lo tenemos bien engrasado lo vamos a pasar al congelador por diez minutos en media taza de agua fría vamos a poner los cuatro sobrecitos de grenetina sin sabor y los vamos a diluir muy bien así los vamos a dejar para que grenetina se ponga durita ya después la vamos a utilizar ahora vamos a preparar la gelatina de leche condensada que va a llevar una taza de leche de vaca una lata de leche evaporada y una lata de leche condensada ahora vamos a pasar a licuado ya que lo tenemos licuado en este momento vamos a poner la grenetina que ya debe de estar así dura la vamos a poner en el microondas por unos segundos para que quede líquida ya que la tenemos líquida la grenetina la vamos a pasar a la licuadora y vamos a licuar solo un poquito más ya tenemos aquí licuada la gelatina de leche condensada no sé si recuerdan que aguardamos un fondo de 5 onzas de la gelatina de mora silvestre esto los aguardamos porque por aquí tenemos el molde vamos a poner una capa de la gelatina y la vamos a pasar al refrigerador a que semi cuaje ya tengo la gelatina semi cuajada no está cuajada completamente si la cuajamos completamente después no nos va a pegar con la demás gelatina que le vayamos a poner por aquí ya tengo los cubitos también de la gelatina que puse en charola le vamos a comenzar a poner cubitos y le vamos a comenzar a poner de la gelatina de leche condensada esta gelatina tiene que tener cuidado porque se les va a cuajar bien rapidísimo si se les llega a cuajar lo que pueden hacer es darle otra licuadita y se vuelve a ser líquida si le sucede vamos a agregarla casi al momento de agregarla se va a ir cuajando van a mirar qué bonita nos va a quedar en la gelatina vamos a ir acomodando los cubitos para que se noten vamos a ir ¡Gracias! Ya que la tenemos de esta forma, la vamos a pasar al refrigerador a que cuaje completamente. Pues ya tenemos aquí la gelatina, ya está lista, ya cuajó. Vamos a despegarla con las manos limpiecitas para ya luego desmoldarla. Nos vamos a ayudar de una base, charola, lo que ustedes tengan a la mano. Pueden mojar un poquito la base, si es que no les quede en el centro, ya mojada es más fácil manipularla. Ya me mojé, por si me queda un poquito chueca. 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 esta gelatina así es como nos queda es bien sencillita esta gelatina pero queda hermosísima yo le voy a poner unas pequeñas decoraciones de la gelatina de leche condensada que me sobró pero ya si está bonita esta gelatina y de sabor no se diga y así es como nos queda ya decorada esta hermosa gelatina se preguntarán para qué ocasión nos puede quedar muy bien esta gelatina para su esposo para regalo de cumpleaños para un baby shower también queda muy bien nada más le cambia la decoración a cositas para bebé y el molde se preguntarán dónde es donde lo conseguí este molde yo lo compré en la tienda rose y me quedó a muy buen precio 6 dólares así que me gustó que está muy bonito el diseño y lo compré ahí es donde lo pueden encontrar este molde tiene una capacidad de 9 tazas y pues miren así es como nos queda espero se animen a preparar esta gelatina no olviden que si les gusta este vídeo regalarme un like compartirlo y suscribirse al canal nos vemos hasta el próximo vídeo con una receta nueva